Hablamos de la de rojo cabello Cada noche prendo leño Lo que trae para matar el sueño Mami, esta noche no se alarma Si así como juleo tú lo prendas Entonces tú eres dragona Juleo en ese filo y luego encienda Que en la cama no puedo lucir mal, mal En el polvo no me puedo quedar Si tú eres en serio es bueno a manduquear Ya tengo la criba lista pa' quemar Vieras como me gritabas Con una cara de puta a mis ojos y ya mirabas Eres tan bicha que como pa' man me la reborabas Tirando polvo tras polvo y la noche casi terminaba Ahora me vicegras Pa' tu cuerpo el tuyo adicto Preso en tu piel ya vengo en el convicto Siempre lo hacemos sweet Antes de partirte yo prendo mi weed De la sala pa'l baño Y del baño pa' la cama El jacuzzi se presta Tengo sillo de poses Ahora es locura que tú no conoces No me di detrás la encaje Tú sabes que lo que es Ella quiere mi leche Ella se siente una bebé Llamo a la dealer que me quiero abastecer De una onza solamente pa' toser Hoy traje la miel de Winnie Pooh Quiero eso solo cada día más que quieres tú La primera que conecta como si fuera bluetooth Esta sí quemamos un poco en feeling blue Pero como ella gozaba Con una cara de puta en mis ojos ella miraba Eres tan bicha Que como pa' man me lo devorabas Tirando polvo tras polvo y la noche casi terminaba No ni como no Se te llama a apagarte Te desespero estar conmigo Estar conmigo y te olvidas de él Los pecados los ambientes hermosos El decirnos que somos Ingel No tengo cura pa' servicio Que mezclamos miel con tu piel Fuckin' hot every day Es que así me gustan culones con pesca No es noto mío pero me lo empresta Ya le crece el culo y la teta Pone mi música fuerte como galleta Por eso que a veces un cristiano pesca Toda mi ropa me talen tu maleta Ya saca las pipas de la encaleta Me gusta tu culpa en que no se vejeta Es que ella me bella y ya se pone inquieta Y sé que lo saca caso ella la presta Ya ni es que ríe y llega su meta Si muertes los labios pa' que se lo meta Por ese culo me despaso del distrito partón Ya se me lo rico, mami, tienes el dolor Si fuma me pegan los síntomas Y yo quiero más por glotón Soy adicto a ese tonto Tengo la partida que le pone happy Cuando tengo en cáncerlo dice que soy su papi Siempre dice que sí, nunca dice no Singamo' por placer y no por amor Las pelis rojas le gustan las locuras Eso sin censura pero que calentura Chingamo' por placer y no por amor En mi cuarto me gustaba Con una cara de puta a mis ojos ella miraba Es tan bichas que como Pac-Man me lo devoraba Tirando polvo, trao polvo y la noche casi terminaba Una nifo maná No, no, no No, no, no 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 Gracias.